Es hora de la información climática que nos trae Jenny Joana Blandón desde el set de Antena 4 Televisión Comunitaria. Televidentes, gracias por continuar con nosotros en Jardín TV, el informativo de los jardineños. Es un gusto acompañarlos en nuestra sección del clima. Tal como fue pronosticado por el IDEAM, las lluvias se han hecho más fuertes en nuestra región. Hemos tenido días bastante fríos con algunos periodos cortos de sol y fuertes aguaceros, especialmente en las tardes y en las noches. De hecho, el aguacero del pasado 27 de agosto, que se dio en horas de la tarde, estuvo acompañado de fuertes vientos que destejaron casas y derribaron ramas de algunos árboles. No hubo pérdidas materiales significativas ni afectaron a vidas humanas. Los bomberos de nuestra localidad atendieron las emergencias. Esta temporada de lluvias, fortalecida por los efectos del calentamiento global, nos lleva a la reflexión. Pero también a estar preparados ante emergencias derivadas como deslizamientos de tierra, inundaciones o colapso de viviendas. ¿Es posible prevenir estos incidentes? Les presentamos un informe especial con miembros del Comité de Gestión de Riesgo Municipal. El cambio climático es un cambio en el clima, directa o indirectamente, atribuido a la acción humana que altera la composición atmosférica. La alta emisión y concentración de gases de efecto invernadero en nuestra atmósfera han alterado el clima, de tal manera que fenómenos como el niño y la niña se han vuelto extremos y difíciles de afrontar para las comunidades. En nuestra región, esta situación se evidencia con una ola invernal que no ha dado tregua durante los últimos dos años y que se ha recrudecido en lo corrido del 2022. Si bien en nuestro municipio hasta ahora este fenómeno no ha cobrado vidas humanas, invita a tener conocimiento sobre gestión del riesgo, prevención y mitigación. Hay estadísticas que en los últimos 80 años no se habían presentado. El invierno del 2010-2011 fue declarado por el gobierno nacional como ola invernal, pero fue cortica y pasó, pero no como este que es unas fuertes lluvias demasiado intensas acompañadas de vientos y luego acompañadas de sol. Eso nos lleva a que tenemos que reaccionar en el tema de lo que tiene que ver con estas oleadas que se están presentando y se resumen en el cambio climático efectivamente. En días recientes han incrementado los daños en vías y viviendas de nuestra localidad debido a los fuertes aguaceros. Según la Secretaría de Planeación Municipal, las lluvias han potenciado escenarios de riesgo que son de preocupación para jardín, como los movimientos en masa o deslizamientos. Y tenemos ya pequeñas proporciones del territorio que son vulnerables a avenidas torrenciales o avalanchas, por así decirlo. Nosotros desde la Secretaría de Planeación pues hacemos una campaña muy fuerte para que todas estas obras de conducción de aguas, de estabilización de taludes a través de la siembra de vegetación, de hacer filtros para todas las aguas perdidas sean realizadas por la misma comunidad, porque es que realmente a nosotros como municipio nos queda. Primero, no nos compete entrar a intervenir predios privados. Y segundo, pues no tenemos todo el brazo operativo para realizarlo. Ante estas alertas, es importante reforzar las medidas preventivas desde los hogares y acatar las recomendaciones de las autoridades y el Comité de Gestión del Riesgo. Es compromiso de todos. Muchas veces creemos que es solamente el municipio el que debe actuar para atender estas emergencias o para prevenirlas, pero realmente hay gran compromiso y tiene que haber gran compromiso de la población en varios aspectos. El primero de esos es pues habitar zonas que sean seguras. Muchas veces pues nosotros como mismos ciudadanos vamos y hacemos nuestra casita al lado de la quebrada, vamos y hacemos la casita en un banque o en un lleno o al lado de una ladera pues que está deforestada y eso es ponernos nosotros mismos en riesgo y en peligro. La segunda es que una vez habitemos el lugar, pues estar pendiente del mismo y hacer pues todas las obras de mejora y de mitigación y de prevención de estos riesgos. Mantener las quebraditas en buenas condiciones, no tirar desechos, no tirar árboles, troncos de plátano, por decir algo, tirarlos a la fuente de agua que puede ser muy pequeñita, pero con estas fuertes lluvias se va incrementando. Entonces coge un tronquito, lo corre, luego se encuentra con otro más abajo, entonces ya son dos, luego otro más abajo y ya son tres y empieza a ir haciendo un volumen y ahí es donde nosotros podemos determinar que se armó una avalancha. Entre esas recomendaciones también está la invitación a hacer seguimiento de las posibles zonas de riesgo y reportarlas. Nosotros vivimos en altas pendientes, pues Jardín tiene muchas montañas y tenemos muchas viviendas que se ubican en pendientes pronunciadas. Es importante pues primero recoger todas las aguas que nosotros llamamos aguas perdidas. Si tenemos grandes techos, pues que los techos tengan canoas, que las canoas no desagüen a media ladera, sino que estén conducidas hasta una fuente hídrica, que sean descargadas de manera adecuada, que los saludes que generalmente quedan detrás de las casas, por ejemplo, estén cubiertos de material vegetal, que se tenga cuidado que ninguna tubería tenga aguas perdidas, pues que todas estén bien conducidas. Si vemos fisuras, si vemos grietas en los terrenos, si vemos grietas en la casa, señalizarlas y hacerles un seguimiento. Si yo veo que la pared de mi casa se abrió, que tiene una endijita, le coloco dos punticos y la mido. Y al otro día vuelvo y la mido a ver qué tan separada está. Si veo que ha abierto demasiado, pues lo reportamos de inmediato para que gestión del riesgo intervenga, nos haga una visita y nos diga si debemos evacuar o no. Pero en el momento en sí, cuando se presente la situación, pues debemos recordar que como mínimo de tener una linternita, debemos de tener un mini botiquín, cosa que podamos cogerlo en el momento de que se presente alguna situación y buscar el sitio seguro, que lo debemos de hacer cuando, en el día, prepararnos por si tenemos que evacuar la vivienda en la noche. Es necesario tener un plan familiar y comunitario de emergencia, ubicar un sitio seguro en el cual auxiliarse y tener a la mano los números telefónicos de las autoridades y organismos de socorro. Si usted conoce algún escenario de riesgo, puede acudir a entidades como Planeación y Bomberos para encontrar información y asesoramiento. Si identificamos que una quebrada disminuyó su caudal y pues estamos en temporada de lluvias, que una quebrada disminuya su caudal representativamente, pues puede ser una amenaza por una avenida torrencial. Si identificamos grietas cerca de nuestras casas, si vemos algún escenario de riesgo, lo primero que hay que hacer es informar al cuerpo voluntario de bomberos del municipio. Ya a partir de ahí se inicia toda una cadena de atención en la que los bomberos nos remiten a nosotros como Planeación los escenarios y se toman decisiones al respecto. Pues el teléfono de nosotros está disponible, el 310-359-3511 del Cuerpo de Bomberos, el cual acude de inmediato, analiza la situación y la reporta al Consejo Municipal de Gestión del Riesgo que siempre ha estado presto y presente en estas situaciones. Otra preocupante afectación es la que se genera en la productividad y economía campesina, pues la cantidad de lluvia satura el suelo de los cultivos, lo que produce la generación de hongos y bacterias que se propagan con más celeridad. En el mes de enero o febrero se viene la floración, pero si lo coge un clima como el que estamos viviendo, esa floración no se desarrolla. Hablando del café, podemos determinar que la cosecha de café se va a reducir más o menos a un 50%. Y qué decimos de los aguacates, cosecha de aguacate va a disminuir también en un porcentaje muy significativo. Qué decimos del plátano, el plátano ya no está saliendo de la mejor manera, de la mejor calidad, entonces eso baja el precio. Y no hablemos de las hortalizas, no hablemos del tomate, la cebolla, el cilantro, no hablemos de eso que todo el mundo lo sabe y lo tiene claro que a causa del invierno, en dos o tres días, un cultivo de esos se puede afectar en un 80% o en un 100%. Según información del IDEAM, las lluvias se extenderán hasta diciembre o incluso a principios de 2023. Este es un llamado a ser conscientes de los riesgos y anticiparnos a las emergencias. Bien dicen que persona prevenida vale por dos. El pronóstico para esta semana nos indica que el porcentaje de lluvias está entre el 60 y el 80%. Estas podrían acompañarse de fuertes vientos y descargas eléctricas. La temperatura mínima podría ser de 13 grados, mientras que la máxima podría rondar los 23 grados. Serán días fríos y nublados. El índice ultravioleta podría estar en la escala de muy alto en los periodos de sol, razón para no descuidar el bloqueador. La velocidad de los vientos estará entre 10 y 12 kilómetros por hora, pero la alerta de vendavales se mantiene, razón por la que es importante revisar el estado de los techos de nuestros hogares y árboles cercanos para tomar medidas oportunas. Gracias por su sintonía, cuídense mucho, continúen con más noticias en Jardín TV.